El cambio climático y la deforestación juegan un papel fundamental en la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes en México, así lo afirmó el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gerardo Susana Spiri. Agregó que a esto se suma el uso desmedido de antibióticos, lo que está propiciando que diversos agentes patógenos desarrollen resistencia a ellos, cambien sus factores de virulencia y ocasionan enfermedades cuyas tasas de infección y mortalidad permanecían en niveles bajos. Entre las enfermedades emergentes transmitidas por fauna silvestre que han sido estudiadas en México, están la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y la rabia. Hay otras enfermedades emergentes como la toxoplasmosis, la bartonellosis y tularemia, que ya representan un problema en el sur de Estados Unidos. Destacó que en Mexicali, Baja California y en localidades de Chihuahua ha habido recientemente una cantidad considerable de casos de riqueziosis y erlichiosis, enfermedades emergentes transmitidas por una garrapata que llevan los perros ferales. Susana Spiri señaló que en el caso de enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos, como dengue, zika o chingongunya, las zonas donde se corre más riesgo de adquirirlas se encuentran en el sur del país, especialmente en Chiapas.